Un poco, la verdad. Siempre llevo un poco de sacrificio, porque tienes que llevar una disciplina, intentar ir cada día al gimnasio. Yo, en mi caso, intento ir cada día. También cuidarme un poco la alimentación, que es bastante importante. De hecho, yo creo que es casi igual de importante que ir al gimnasio. La verdad es que no, nunca me ha limitado. Bueno, he tenido algunos temas, algunas cosas pequeñas con el tema de estatura, porque hacer tan alto muchas veces, pues la ropa, pero bueno, le pasa a todo el mundo. A los que son más bajos, pues la ropa queda más grande y a los que son más altos, pues más pequeños. Pero bueno, siempre en la moda tenemos trucos y se corrigen. Bueno, no, la verdad es que no me considero un sencillo. Intento limitarme bastante lo que son azúcares y todo el tema a dulces. La verdad, yo tengo suerte porque no es algo que me apasione, no me gusta. Como si puede ser lo salado, hamburguesas, pizza, eso sí que me gusta mucho y ahí me tengo que invitar un poco más. Me encanta el fútbol desde pequeño. Siempre ha sido el deporte que más he jugado desde pequeño. Y no es común en Cuba porque en Cuba se lleva el béisbol. La verdad que para mí fue como un punto de inflexión muy grande en mi carrera. Ha sido un antes y un después. Y para mí fue un orgullo poder representar la primera línea de cosmético de un diseñador como Tom Ford, que para mí está entre los tres mejores del mundo. Y si puede ser, he estado haciendo cursos de interpretación que siempre te ayudan no solo para la actuación, sino para la moda también, donde tenga que hacer algún telecomercial. Pero a mí esta entrevista antes me hubiese costado mucho más. Ahora me siento mucho más cómodo, más relajado y la verdad que sí, que me gustaría. Nunca se sabe, nunca se sabe. ¡Gracias!